No es tan difícil como piensas, no señor, la gente sabe vivir No es tan difícil como piensas, todo el mundo suele siempre saber lo que quiere De vez en cuando hay que mirarse al espejo y no guiarse siempre de sus reflejos Pisar la tierra firmemente y mezclarse con los demás Yo creo mucho en las personas que han luchado y creen mucho en sí mismas En otro mundo, en la reencarnación que está para pagar los errores Lo que no puedes es quedarte sentado, de espalda todo débil y resignado Hablando solo y repitiendo vaya cara que Dios me dio Te garantizo que ese no es tu futuro, de más coraje salta y trepa ese muro Y dale frente a esas personas que siempre te dicen no, no Estoy de acuerdo que hay motivos de sobra y no por eso te vas a morir Mi querido amigo así es la vida y tú también la tienes que vivir Mi querido amigo así es la vida y tú también la tienes que vivir No es tan difícil como piensas, no señor, la gente sabe vivir No es tan difícil como piensas, todo el mundo suele siempre saber lo que quiere Desde cuando hay que mirarse al espejo y no guiarse siempre de sus reflejos Pisar la tierra firmemente y mezclarse con los demás Yo creo mucho en las personas que han luchado y creen mucho en sí mismas Que en otro mundo es la reencarnación que está para pagar los errores Lo que no puedes es quedarte sentado, de espalda todo débil y resignado Hablando solo y repitiendo vaya cara que Dios me dio Venga al piso que ese no es tu futuro Ten más coraje santa y trepa seguro Dale frente a esas personas que siempre te dicen no, no Estoy de acuerdo que hay motivos de sobra y no por eso te vas a morir Amigo así es la vida y tú también la tienes que vivir Amigo así es la vida y tú también la tienes que vivir Amigo así es la vida y tú también la tienes que vivir Amigo así es la vida y tú también la tienes que vivir Amigo así es la vida y tú también la tienes que vivir Amigo así es la vida y tú también la tienes que vivir